como están amigos pescadores bueno nos vamos a pescar a san blas un lugar que es el paraíso del pescador arrancó muy bien la temporada con mucha variedad y ya noviembre se está dando linda pesca de casones ahí la familia carranza junto al cliente lograron una excelente jornada de pesca de esta especie muy combativa por cierto una linda especie para pescarla con equipos livianos como van a ver en imágenes cañas de unos 25 libras con riles bastante con bastante carga y bueno encarnando con filet de magro bueno mismo trozo de lisa se te se dio una excelente pesca aprovecho para felicitarlos porque marcaron a los escuelos y los devolvieron a su medio esto forma parte de un estudio biológico así que la pesca es exclusivamente con devolución es solamente para disfrutarla y la verdad que se disfruta muchísimo muchas corridas muy lindos piques así que san blas es este fenómeno que nos permite dar con una diversidad de especies muy grande la familia carranza pesca cuenta con todos los servicios necesarios alojamiento embarcaciones asistencia a bordo equipo de pesca carnada todo absolutamente todo la pesca lesión a bordo de la camila pero ya van a adquirir una nueva embarcación que es la tritón así que van a brindarle a los pescadores un excelente servicio que no to porque las veces se despertó alojamiento embarcaciones y las escuelas que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que bueno, vamos al agua, dale. Ahí está, y ahí se va. Gracias por ver el video. Vamos a firmar la devolución. Ahí está marcadito. Hice el paragua nomás. Vamos a firmar la devolución. 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 Vamos a firmar la devolución.